Música ¿Su nombre? Mi nombre es Adolfo Trotman, miembro sindical de CITEP, sector bananera de Ciczaola. Nosotros estamos en un movimiento de huelga hace 34 días con hoy. Nosotros no hemos llegado a una mesa de diálogo con la empresa del monte. Y los diálogos no se han concretado porque la empresa se ha levantado de la mesa. Ya dos, tres diálogos que llevamos con el del monte y no hemos concretado el diálogo. Y por lo cual en este momento todavía no mantenemos en huelga. Ahora nos tomamos el puente de Ciczaola con otros miembros que se nos unieron más. El sindicato Citraibana, Citravi, Sin Tierra de Changinola y Zuntra. Que son los miembros que nos andan apoyando ahorita mismo como sindicalistas. Y acuerpando también como grupo urinario en OV aquí en Boca de Toro. ¿Cuál es la cantidad de personas que ustedes exigen para que se reintere nuevamente? Bueno, la cantidad de despedidos son 253 compañeros despedidos por el monte masivamente. Y lo que estamos exigiendo es el reintegro total de los compañeros de los 253 compañeros reintegro de inmediato. Hasta el momento no ha habido respuesta de parte de la autoridad de tanto Tico y Panameño. Bueno, eso es lo que estamos ahorita mismo exigiendo aquí al gobierno panameño, ¿verdad? En esta manifestación aquí, en este cierre del puente. Y también que se pronuncie con el gobierno de Costa Rica para que también se notifique a la empresa del monte para que nosotros nos asentamos a hacer un diálogo o negociar la convención colectiva. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.